Luego de este voraz incendio, de inmediato los locatarios se trasladaron hasta el lugar de los hechos. Estamos aquí con una persona, ¿su nombre por favor? Carlos Pérez. Carlos, ¿la preocupación que hay por saber si tuvo afectaciones o no su negocio? No, pues estamos viendo aquí, a ver qué pasa, a ver, ¿verdad? A ver, ojalá ahí no pase a mayores, pues. ¿En qué área está su local? Estamos en las carnicerías. Un devorador incendio consumió esta madrugada varios locales comerciales, así como infraestructura al interior del mercado San Juan de Dios. Fuertes y violentas llamas, así como múltiples explosiones, provocaron momentos de pánico, angustia, desesperación y una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y rescate, con cientos de bomberos de diferentes corporaciones quienes se sumaron a los trabajos para sofocar el fuego. Fue alrededor de las 2 de la madrugada que un reporte ciudadano alertó a la cabina del 911 sobre una densa nube de humo que emanaba de la parte superior del mercado para que, escasos 5 minutos después, las llamas se propagaran a los tres niveles del también histórico inmueble ubicado en las inmediaciones de la calzada Independencia y la avenida Javirmina. Bastaron solo 5 minutos para que las llamas se propagaran hasta el tercer nivel del mercado, arrasando con varios locales comerciales de comida, artesanías y ropa ubicados del lado de la avenida Javirmina. Fuertes explosiones se escuchaban al interior, así como láminas que cojían y vidrios que colapsaban. De inmediato arribaron al lugar varias unidades de bomberos de Guadalajara, pero debido a la magnitud del incendio y al riesgo de que este se propagara a los demás locales, fue necesario pedir el apoyo de todas las corporaciones de la zona metropolitana de Guadalajara, echando mano de grúas articuladas, escaleras de largo alcance y al menos 10 pipas de manera inicial. De acuerdo a información preliminar, el fuego se habría originado en el área de negocios de comida, alcanzando en breves instantes a los demás niveles, en donde se comercia con ropa, calzado, electrónicos y artesanías, por lo que era urgente llegar hasta el epicentro de la conflagración lo más pronto posible. En coordinación, todas las corporaciones trabajaron para controlar las llamas y hasta este corte informativo de las 6 de la mañana, bomberos de Guadalajara reportaron controlado el incendio. Hasta el momento son en más de 30 minutos los que bomberos de diferentes corporaciones trabajan en el lugar para sofocar las llamas. Se presume las pérdidas podrían ser millonarias. Continuando con labores de enfriamiento y remoción de escombros, además de trabajar en el recuento de los daños, que se presume podrían ser millonarios, desconociendo hasta este cierre de la edición, el área afectada y las causas que derivaron en este suceso. Los momentos de desesperación y angustia no solo fueron para los traga humos, sino también para los locatarios del mercado, quienes apenas fueron enterrados del incendio y acudieron por cientos para descartar, o en su caso corroborar, si sus locales habían sufrido o no afectación. Pues la verdad es para que también pongan ojo el ayuntamiento, porque toda la vida hemos peleado para que le den mantenimiento y siempre se ha pagado plaza, mantenimiento y nunca hemos visto aportación del ayuntamiento. Por cierto que no fueron pocos los comerciantes de San Juan de Dios quienes acusaron falta de mantenimiento al mercado, una petición que aseguran se ha hecho a las autoridades desde hace varios años. Hasta hace un par de horas, corporaciones como la Policía del Estado, la Comisaría de Guadalajara, Policía Avial y Elementos del Ejército Mexicano, mantenían un cierre total de la zona en un perímetro de aproximadamente cinco cuadras a la redonda, incluyendo por supuesto la Calzada Independencia en el sentido norte, así como la Avenida Javier Mina y la calle Dionisio Rodríguez. Hasta el último corte ofrecido por bomberos tapatíos, no se descarta la clausura total del mercado, lo mismo que posibles daños estructurales del mismo. Cabe señalar que, una vez más, policías de Guadalajara intentaron a toda costa que los medios de comunicación no documentaran los hechos. Elementos de la Policía de Guadalajara nos retiraron con el pretexto de que habría un cordón. No salimos, pero el cordón sencillamente no existe. Inventando un cordón de seguridad que no existía y sacando casi a empujones a quienes presentábamos la información en vivo en nuestra labor periodística para que ustedes estén perfectamente informados. Reportado para Guardia Nocturna, Adam Masil.